Bueno, como dijimos, el Club de Ideas nos inspiró y también nos informó, porque si nos interesaba un tema, también podíamos googlearlo, informarnos y, bueno, esta charla también fue para informarnos. Ahora vamos a presentar a Marlene Gamboa y nos vamos a presentar el Principito. Hola, bueno, mi idea de contarles el Principito es por experiencia, es como un libro relatado por mí, usando el título originalmente. La primera vez que escuché la palabra autismo fue cuando se la diagnosticaron a mi primo, no es muy conocida y tampoco lo era antes, nada más que ahora hay muchas maneras como para poder informarse y aprender un poco. Bueno, se lo habían diagnosticado a mi primo, mi tía no tenía idea de qué era lo que le habían diagnosticado a su hijo, así que tuvo que informarse y como no tenía computadora fue un poco difícil, entonces tuvo que ir a médicos, tuvo que recorrer un montón de lugares, imagínense si recorrer a Wikipedia o buscar en internet lugares donde la puedan informar. Entonces, a medida que pasó el tiempo, como no sabían cómo explicarnos qué yo fuera, nos dijeron que Cristian, su hijo, mi primo, tenía un finismo y nunca iba a poder interactuar con chicos como ustedes. Entonces, ¿cómo se lo explica a un chico más chico como era yo? Bueno, Cristian vive en su mundo, no dijimos, y era una manera poco herrada de contarle que era el autismo, entonces tampoco podíamos ascenderla y lo primero que se me vino a la mente a mí cuando me dijeron que Cristian tenía autismo y que vivía en su mundo fue en la portada del principio, un chico arriba de un mundo de casi el mismo tamaño. Bueno, fue pasando el tiempo, hubo más internet, hubo más tecnología, hubo mucha más información, se abrieron grupos de padres con hijos con el mismo diagnóstico, entonces nos pudimos informar más y los padres pudieron hablar entre ellos para sacar conclusiones, dudas, o mucha más información desde la vida de otro chico con el mismo trastorno. Gracias a los terapeutas, a las maestras integradoras, a las psicólogas y a otros profesionales, Cristian pudo concurrir a una escuela normal con chicos de su misma edad, pero sin tener ese trastorno. Entonces, fue pasando el tiempo, él se pudo adaptar, hubo muchos baches, por más de que había leyes donde decía que los chicos con discapacidad necesitaban ir a una escuela común, él pudo entrar a una y salió mejor compañero, puede ser taekwondo, puede ir a la colonia, tiene un colectivo excelente hasta el día de hoy, teniendo 12 años y se llevan muy bien a sus compañeros. Pero el autismo sigue sin tratarse, muchas personas no saben qué es el autismo, no es una enfermedad sino que es un trastorno del desarrollo, donde al chico le cuesta mucho más hablar, le cuesta mucho más comunicarse con sus amigos, le cuesta expresarse y le cuesta hacer amigos. Entonces, yo creo que los chicos como ustedes, siendo chicos, estando en primaria o estando en secundaria o en sin jardín, no los tenemos que dejar de lado porque sean un poco más diferentes o porque les cueste hablarnos o expresarse. Tenemos que hacer una inclusión social. Ustedes, siendo chicos, tienen que agarrarlos y tratar de ayudarlos porque cuando a uno le cuesta algo, siempre necesita que alguien le dé un empujón y les enseñe. No hay que hacerlo de lado. Siendo adulto, siendo niño o siendo abuelo, uno siempre puede aprender más. Lo que yo quiero llegar con esta charla es a la inclusión social. O sea, que uno como persona no puede apartar a otra persona por ser diferente. Todos somos iguales y todos necesitamos un amigo. Les pido que se informen, que si conocen a alguien así, no lo aparten, que traten de incluirlo porque hoy mi primo tiene amigos y tiene mucha familia y muchos amigos de la familia que entienden lo que es el autismo y él no vive en su mundo, él vive en nuestro mundo. Nosotros tenemos que ayudarlo. Bueno, muchas gracias.